Música Entra en la licencia del señor con gratitud Y adorale con el corazón Entra en la licencia del señor con gratitud Y alza tu voz con tu vilo Dar honra y gloria alabanzas al señor Cristo nombre sin igual Música Entra en la licencia del señor con gratitud Y adorale con el corazón Entra en la licencia del señor con gratitud Alza tu voz con júbilo Dar honra y gloria alabanzas al señor Cristo nombre sin igual Música Entra en la licencia del señor con gratitud Y adorale con el corazón Entra en la licencia del señor con gratitud Y alza tu voz con júbilo Dar honra y gloria alabanzas al señor Música 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 Entra en la licencia del señor con gratitud Música 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 Cristo, nombre sin igual Cristo, nombre sin igual